La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que fueron recuperados dos cuerpos en hechos diferentes en costas de Oaxaca. En el paraje denominado la Isla Cipolite, el cuerpo de Leonardo Alberto N.N. de aproximadamente 25 a 30 años de edad, originario de la Ciudad de México de Ocupación Comerciante, fue localizado sin vida. Mientras tanto, Protección Civil Municipal de la Villa de Tututepec de Melchorocampo y pobladores, localizaron el cuerpo sin vida de Jesús Nava de 13 años de edad. En la zona de Litzmo, en el municipio de Matías Romero, el joven de 18 años de edad de nombre Jesús P. falleció ahogado en el río Malatengo. No se presentaron daños derivados de la tromba marina en la playa Arrocito de Santa María Huatulco. Así lo informaron autoridades de Protección Civil. La tarde-noche del sábado, el fenómeno meteorológico que se presenta por la evaporación en el mar debido al calentamiento diurno, originado por la formación de nubes, pudo percibirse en la playa oaxaqueña. Camiones de volteo empezaron a tirar montones de escombro en la ribera del río Espíritu Santo, perteneciente a Unión Hidalgo, a la altura del sitio conocido como el Zapotal, donde se ubica el puente del mismo nombre. Así lo denunció el escritor Víctor Fuentes. Su ocupación como depósito de escombro representa un delito, lo que se comprobó en el caso del río Los Perros o Las Nutrias en Ixtaltepec. El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ofició este viernes una misa de honor a las víctimas del enfrentamiento del 19 de junio de 2016, cuando perecieron ocho personas y más de 400 resultaron heridas. Lo anterior en el marco de la jornada político-cultural que dio inicio este 3 de noviembre.